Los perales no se tocan, los perales no se tocan Los perales no se tocan, los perales no se tocan Se cometen los perales y para ti no me van a probar Se cometen los perales no se acusando Los perales no se tocan, los perales no se tocan Los pedales no se tocan, los pedales no se tocan, se chiudete los pedales i malati no me vanno, se chiudete los pedales vanno tutti a Camposanto, se chiudete los pedales no me bruchamos todo cuanto, se chiudete los pedales si tocan, a Camposanto. Gracias por ver el video.